¿Los batidos y jugos son beneficios para la salud? Los batidos y jugos forman parte de la alimentación diaria de muchas personas, especialmente durante los meses de verano en los que tanto nos apetece una bebida refrescante. Hay quienes se preguntan qué tan saludables son los batidos y jugos de frutas o vegetales, ya que podrían hacernos engordar o desperdiciar las propiedades de sus ingredientes. ¿Es mejor comerse las frutas y verduras en su estado natural? Los batidos y jugos sí son muy beneficiosos para mantener una buena salud, pero las frutas y vegetales en su estado natural también lo son. Sólo existen pequeñas diferencias entre una variante y otra, por ejemplo los batidos y zumos contienen una alta cantidad de vitaminas, y al ser líquidos nos facilitan la digestión y absorción de sus nutrientes. Pero es importante tener en cuenta que ese valor nutricional se mantiene mientras están frescos, a medida que pasa el tiempo algunas vitaminas y compuestos antioxidantes comienzan a descomponerse. Además algunos zumos no aportan la misma cantidad de fibra que cuando nos comemos toda la fruta o la verdura. ¿Jugos naturales, conoces estos beneficios? El jugo de tomate contiene gran cantidad de vitamina C y licopeno, que ayudan a prevenir varias enfermedades como el cáncer de próstata y las cataratas. El jugo de pomelo contiene antioxidantes que reducen el colesterol y los lípidos sanguíneos. El jugo de granada contiene polifenoles que son eficaces en la prevención de muchos tipos de cáncer. El jugo de arándanos contiene sustancias que previenen la adhesión de bacterias en la vejiga y ayuda a prevenir infecciones en la misma. El jugo de zanahoria es rico en betacaroteno, es anticancerígeno y fortalece el sistema inmunológico. El jugo de apio contiene calcio, por lo que es eficaz contra la osteoporosis. El jugo de perejil contiene hierro, ácido fólico, ayuda a prevenir el desarrollo de edemas y favorece la función renal gracias a su efecto diurético. El jugo de ciruela favorece el buen funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a combatir el estreñimiento. Diferencias entre los jugos de frutas y de vegetales Todas las frutas y verduras aportan un valor nutricional y energético especial para el organismo. La mayor diferencia que podemos mencionar es que generalmente la fruta siempre va a aportar más azúcar y más calorías que un vegetal. Es por eso que para algunas personas es mejor consumir jugos y batidos verdes, por ejemplo las personas que padecen de diabetes, también vale aclarar que cada fruta tiene su propio índice glucémico, es decir, la medida en que los alimentos que contienen carbohidratos elevan la glucosa en la sangre. ¿Qué es mejor, batidos a base de agua o de yogurt? Obviamente los batidos que incluyen leche o yogurt natural tienen más calorías y proteínas que los que solo incluyen agua. Una ventaja de esta combinación es que para absorber mejor el calcio se necesita la vitamina C presente en las frutas o verduras, por lo que la cantidad de calcio absorbido es relativamente alto. Además la combinación de proteína y azúcar te mantiene lleno por más tiempo, aproximadamente dos veces más que un batido de frutas a base de agua. Descarga gratuitamente nuestro libro Botica Vegetal, para conocer las increíbles propiedades de las verduras y hortalizas en el tratamiento de muchas enfermedades comunes. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com